¿Qué tal amigos? Se filtran los vestidos y los trajes de los vetados, de los colaboradores de Sálame, de todos los que han ido a la preboda de Raúl Prieto. Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Que yo sé que estas cositas sí que os interesan, de cómo iban vestidos y tal. Y bueno, vamos a leer un poquito la información que nos aporta Informalia, ¿vale? De Rocío Carrasco a Belén Esteban, los vetados de Mediaset se reúnen en la preboda de Raúl Prieto. Bueno, ya estamos viendo aquí tanto a Rocío Carrasco como a Carlota Corredera. Como sabéis, Carlota Corredera, Raúl Prieto se quieren muchísimo, quedan muchísimo. Es decir, al final se ha creado un grupito que no sé cuánto durará, la verdad, porque yo sigo flipando todavía que a día de hoy Rocío Carrasco y Fidel se sigan viendo con esta gente porque al final yo creo que era un negocio. A mí, ya que me dejen de historia, sigo flipando con esto. Pero bueno, oye, si al final es verdad que se han perdonado y se han empezado desde cero a consecuencia de la docu-serie, pues mira, allá ellos, ¿no? Ahí no entro. Bueno, después de siete años de relación, Raúl Prieto y el arquitecto Joaquín Torre. Joaquín Torre lo hemos conocido en programas de investigación, ¿no? En programas de estos de enseñar las casas y tal. Ahí conocí yo por primera vez a Joaquín Torre hace ya un montón de años que estaba enseñando la casa, que era un programa de casas extrañas, ¿no? Que a lo mejor dentro tenía como construido, yo qué sé, un mini castillo o tenía la bañera, era algo inusual, ¿no? O tenía colgado del techo no sé qué o para subir a la segunda planta tenía, yo qué sé, no sé, subida de alguna manera rara. En fin, casas extrañas, no me acuerdo cómo era el nombre, me lo dejáis, me lo dejáis ya por curiosidad, por matar la curiosidad, cómo se llamaba ese programa. Y ahí conocí yo a Joaquín Torre. Ya luego vi que había ido a otros programas a hacer entrevistas y ya me di cuenta que era un arquitecto importante porque salía en televisión, ya no solo para enseñar su casa por aquel programa, que, bueno, enseñaba cualquier anónimo, sino que lo vi que le hacían entrevistas y tal. Y bueno, según dice aquí, se darán el si quiero este viernes en Sevilla, horas antes los novios citados a todos son sus invitados para disfrutar un crucero en el río Guadalquivir y nadie quiso perderse la juerga desde Rocío Carrasco a Belén Esteban, ataviada con un vestido rojo con volantes y falda transparente. La ex de Antonio David Flores llegó a la terminal de cruceros acompañada por su inseparable Carlota Corredera, demostrando así que su amistad sigue intacta dos años después de la emisión del documental de Rocío Carrasco. Bueno, aquí tenéis algunos de los vestidos. Ella iba de rojo, Rocío Carrasco, vestida de rojo, con su clásico morado o fucsia, como lo queráis llamar. Carlota Corredera con... a ver, voy a intentar hacerlo, ¿eh? Estampado creo que se llama, ¿no? Bueno, negro y dorado, dorado, con tonos dorados. Los bolsos, pues bueno, vienen a juego, digamos, rojo con el rojo y el negro con el negro, con broche dorado. Y la hija de Rocío Jurado acudió a Sevilla acompañada por su marido, Fidel Albiac, al que se le vio en muy buena sintonía con Terelu Campo y su hija Alejandra Rubio, desmintiendo así un supuesto distanciamiento entre la familia. Bueno, creo que he visto algo de... Bueno, he visto algo, no. He visto el vídeo de Javi, no lo he visto entero. Pues lo he visto hasta de aquí, con lo cual, a lo largo del día de hoy, podréis ver más cosas y más información en su canal, en Telesalseo, ¿vale? Dicho queda. Y bueno, aquí tenemos a Fidel Albiac, sonriente. Insisto, él está muy sonriente desde el documental, pues porque la prensa ya lo trata de otra manera, ¿no? Bueno, están aquí con Alejandra Rubio, que bueno, de todo es sabido que se lleva muy bien con las Campos, y Alejandra Rubio, bueno, le tiró la píldora a Rocío Carrasco como que si tendría que ir a alguna boda, no era la de Carmen Borrego, a la del hijo de Carmen Borrego, pero a la de Alejandra sí iría, ¿no? Como diciendo que por ella sí siente predilección, ¿no? Y bueno, en este caso, bueno, él viste, en mi opinión, ¿vale? Estamos opinando sobre la ropa, no sé, es muy raro, es una especie de camisa negra con una chaqueta que creo que en el día de ayer es verdad que hacía fresquete, pero una chaqueta bastante, no sé cómo decirla, llamativa, ¿no? Bueno, llamativa, pantalón más o menos normalito, ¿no? El móvil aquí apretándole, pero bueno, a ver, si no le cabe en el bolsa a ella, es normal que lo lleve él, yo no sé para qué decir, de verdad, ¿eh? Queréis que os diga todos los detalles, ¿eh? Bueno, en el caso de Alejandra Rubio, pues bueno, creo que una especie, esto no sé cómo se llama, porque al ser completo me imagino que es un mono, ¿no? Se le suele llamar a cuando es completo, ¿no? Es un mono, bueno, con un color bastante bonito, le sienta bien, en el caso de Terelu, bueno, en fin, yo es que valorar estos trajes, no sé, me imagino que sí, que le está bien, es un color llamativo, sí que es cierto que es un color llamativo el naranja, ¿no? Pero bueno, está bien. En el caso de Belén Esteban y el Migue, pues bueno, lo curioso es que van conjuntados del color azul, esto se suele hacer mucho en las parejas, de ir conjuntados, de llevar algún color igual, o por ejemplo, si él llevase corbata en el día de ayer, que no, porque era la preboda, si él llevase corbata, la llevaría seguramente azul, si en el día de hoy cuando se casen Raúl Prieto y Joaquín Torres, seguramente también vayan al juego, ya me dan a entender que es una pareja que le gusta ir al juego, en las bodas, ella va de azul y él en negro, y con estas dos alas, ¿no?, en tono azul, también brillante, como va ella, y ella con, no sé, se ha matado un bisonte o yo no sé qué, pero bueno. Y aquí tenemos que ellos también van conjuntados, Raúl Prieto y Joaquín Torres, muy, muy conjuntados en blanco y negro, cada uno a su estilo. Joaquín Torres es más vanguardista, le gusta más, digamos, bueno, ir más moderno, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, le gusta más moderno, más raro, digámoslo así comúnmente, y Raúl Prieto sí que es cierto que viste un poquito más clásico, ¿vale?, un poquito más clásico, con lo cual, pues, aunque va en conjuntado, pero va un poco más clásico. Lo que sí que no me gusta de Raúl Prieto, que lo hace mucho, es ponerse los cuellos para arriba, eso es, porque mira, el cuello para arriba de la camisa de Joaquín Torres es normal, es natural, es que ese cuello es así, ¿vale?, es como si fuera una especie de camisa chaqueta, una fusión, ¿no?, pero la camisa, él suele, o sea, en el caso de Raúl Prieto, suele ponerse la, no sé, siempre me ha parecido de chulito, ¿no?, ponerse el polo para arriba, la camisa para arriba, como queriendo llamar la atención, ¿no? Bueno, pues nada, os lo he resumido, os lo he dicho a mi manera, ¿vale?, al final no os lo he leído, os lo he dicho a mi manera, estas son las fotografías, no sé vosotros cómo lo veis, insisto, esto es cuestión de gustos, ¿no?, yo tampoco voy a valorar la ropa de nadie, pero bueno, simplemente que sé que os gustan este tipo de vídeos, y bueno, nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, ¿creéis que vamos a ver algo potente hoy?, dejármelo en comentario, como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo, mi gente, y comentar también la ropita, a ver qué os ha parecido, siempre con respeto, eso sí, un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!